Dicen que el que percibe lo logra, prueba de ello, aquí está Homero Mendoza y orquesta La Voz de los Andes Para todo el Perú, América y el mundo, bailamos, gozamos, vamos ahí, tema que le pertenece Que levante la mano, que me ha llorado por un amor, que levante la mano, que me ha sufrido por un amor Y yo he llorado, yo he sufrido por culpa de un mal cariño Y yo he llorado, yo he sufrido por culpa de un mal cariño Sí, 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 por culpa de un mal cariño No es delito ni un pecado cuando se ama del corazón No es delito ni un pecado cuando se quiere del corazón Salud, amigos, brindemos todos por culpa de un mal cariño Salud, amigos, brindemos todos por culpa de un mal cariño Salud, 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 por culpa de un mal cariño Salud Homero Con este vaso de licor hay que matar esos malos momentos Y seamos felices por siempre Disfrutemos de la vida Para todos nuestros amigos De nuestra patria querida Salud Dos más Y no me voy El adice y el ar Quiero saciar este dolor Vamos a ir Vamos a dar Vamos a dar, eh Que levante la mano Quien no ha llorado por un amor Que levante la mano Quien no ha sufrido por un amor Yo he llorado y yo he sufrido Por culpa de un mal cariño Yo he llorado y yo he sufrido Por culpa de un mal cariño Sí, sí, sí Por culpa de un mal cariño No es delito No es delito Ni un pecado Cuando se ama de corazón No es delito Ni un pecado Cuando se quiere de corazón Salud, amigos Trindemos todos Por culpa de un mal cariño Salud, amigos Trindemos todos Por culpa de un mal cariño Salud, salud Por culpa de un mal cariño Mentirosa, mentirosa Has ido conmigo Traicionera, traicionera Tú no habías sido Mentirosa, mentirosa Has ido conmigo Traicionera, traicionera Fuiste tú conmigo Tiene nombre y tiene apellido Su nombre Mentirosa Su apellido Traicionera Y eso que no te digo el número de DNI Homero Mendoza Le decimos su nombre Díselo, compay Díselo Ahí está Ella es Solterita Pero Mentirosa Traicionera Arriba Ahí, ahí Arriba 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 Suena Suena, 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 suena Decime que estás feliz, mami Decime que estás feliz Eso Ese pasito, Meno Dale, 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 dale En un pie, en un pie, en un pie, Homero En un pie Eh, 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 eh Eso Churren por aquí, churren por allá Churren por aquí, churren por allá Ese pasito me gustó, Meno A ver, ahora, otro Esecita Vueltecita Vueltecita Vueltecita, Meno Vueltecita, papi Vueltecita Ahí Oscar Rodríguez Cinemaster Vamos ahí, vamos ahí Arriba, arriba Hacemos lo que nos gusta Te damos a ti lo que te gusta Y más aún lo que te merece Ey, 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 ey Dime que lo pertenece al gran honor de aumentos a la voz de los ojos Gracias